Bienvenidos a Doctor Racing, los saluda Pepe Villacorta, el día de hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes, estuve en la presentación de la Jeep Renegui Studio, también la marca de motos KTM presentó un nuevo modelo, tenemos información de la segunda fecha del campeonato de drifting que se corre este domingo y comenzamos el programa con la cuarta fecha de los piques legales Bestrom. En la cuarta fecha de los piques legales Bestrom, vimos como Juan Diego González Vigil, al timón de la leyenda Barracuda, se convirtió en el segundo piloto en ingresar a la categoría de 5 segundos en la historia del track racing nacional. Hace tres años, Eduardo Ayulo en el Subaru Impreza, fue el primero en ingresar a la categoría de 5 segundos. En esta fecha también vimos al Nissan GT-R del Team Auto Express, piloteado por Víctor Champa. Por otro lado, regresaron a las competencias el playmunt de Alberto Bustamante y el giga el talón de Víctor Díaz Benvenuto. Los resultados de la cuarta fecha de los piques legales Bestrom fueron los siguientes, en 5 segundos ganó Juan Diego González Vigil. En 6 segundos, el triunfo le correspondió a Angelo Pierinelli. Alberto Bustamante ganó en los 7 segundos. Aldo Palma obtuvo la victoria en 8 segundos. Mientras tanto, John Anaya venció en 9 segundos. Eduardo Valentín fue primero en los 10 segundos. En 11 segundos alcanzó el triunfo Pablo Montoya. Por otro lado, en 12 segundos, el primer lugar lo obtuvo Rodrigo Huerta. La quinta fecha de los piques legales Bestrom se realizará el domingo 24 de septiembre. Dive Motor, representante de la marca Jeep en nuestro país, presentó la Renegade Studio. Nos encontramos con Julio Aguilar, gerente de ventas de Jeep. Que nos va a comentar que es el Renegade Studio. Bienvenido a Doctor Racing. Bueno, muchas gracias. Renegade Studio es una marca, de hecho, que funciona como incubadora de ideas. Estas ideas, básicamente están enfocadas en buscar alternativas que le permitan a nuestros clientes customizar su auto y proyectar su personalidad en el auto. ¿Cómo nace la idea de personalizar la Jeep Renegade? Sí, de hecho hay un objetivo de diferenciación, pero principalmente esta idea nace después de un año de estar minuciosamente observando a nuestros clientes. De hecho, a lo largo de este año hemos estado muy preocupados en ver qué es lo que el cliente reene y quiere. Queremos que la experiencia de nuestros clientes sea excepcional. Y así es como nace esta propuesta. Pueden acercarse a nuestras tiendas aquí en Lima o en provincia y simplemente solicitar, escoger entre las cinco configuraciones que tenemos y nosotros automáticamente y con mucho gusto procedemos en la customización. ¿En qué colores y qué configuraciones está disponible? Bueno, tenemos las siguientes configuraciones para ustedes. Citrus Core, Amazon Ash, Aqua Blush, Golden Shade y Blue Gel. Cinco configuraciones. Muy amable, señor Aguilar. Y bueno, aproveche las cámaras de Dr. Racing para invitar a todos los seguidores de la marca Jeep y los que quieran adquirir este modelo, ¿a dónde los pueden ubicar? Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los seguidores de Dr. Racing a que nos visiten en nuestras tiendas y puedan ver en vivo esta propuesta de innovación que hemos preparado para todos nuestros clientes. Continuando con la información aquí en Dr. Racing, les comento que KTM ha presentado la 300 EXC TPI, la primera moto de enduro de dos tiempos con inyección electrónica. Es una innovación. Es algo que la gente... era un rumor que se corría. Y finalmente la tenemos aquí. marca un antes y un después de lo que son las motos de dos tiempos, de la misma manera en que fue en las motos de cuatro tiempos. Un sistema de inyección electrónica de combustible es inédito en una motocicleta de este segmento. Así que hemos dado un paso adelante y estamos brindando esta novedad mucho tiempo antes de que la competencia siquiera tenga algún producto similar. Y llegó el momento de probarlo. Llegó el momento de usarlo, de que la gente vea las ventajas de tener una moto de enduro dos tiempos inyectada. Bueno, el sistema de amortiguación es un sistema de WP. Tenemos un amortiguador PDS, ¿no? A diferencia de los sistemas convencionales del linkage, que viene un enlace en la parte inferior, este viene el sistema de anclaje directamente al basculante. Entonces, en una moto de enduro, en una moto que está sometida a constantes golpes, piedras, evitamos el riesgo de que se golpee en la parte de abajo del amortiguador porque tiene otra posición. Aparte de eso, reduce el peso y la moto se transforma en la herramienta ideal para las competencias de off-road. El sistema de suspensión delantera es regulable tanto en compresión como en rebote, con horquillas de 48 milímetros con 30 centímetros de recorrido, que van a garantizar justamente que cualquier obstáculo que se presente en el camino, ellas lo van a saber copiar, lo van a saber absorber. Como estamos hablando de la inyección electrónica de combustible, la moto de dos tiempos generalmente uno hacía la mezcla de aceite y la ponía en el tanque. Ahora no. El aceite de dos tiempos entra en este depósito o en el tanque de gasolina pero por separado y el motor se encarga de mezclarlo directamente en la parte de abajo y aquí tenemos los inyectores que son los que transfieren la gasolina pulverizada en la parte de la cámara de combustión. Es decir, lo mejor, lo más vanguardista en tecnología lo tenemos ahora con esta KTM 300 XTPI. Pero sí, vengan a verla, pidan su test drive aquí en Socopur, en nuestra agencia ubicada en República de Panamá 6657. Los esperamos. Ahora vamos con nuestra secuencia, Doctor Racing te informa. Este domingo 23 de julio en el Autódromo La Chutana tenemos la segunda fecha del campeonato Pro Drift Perú Toyota Copa Acción 2017. Esta competencia de drifting arranca a las 9 de la mañana con la reunión de pilotos para luego proceder con las prácticas libres y la presentación de los pilotos participantes. Luego empezamos con las primeras mangas de la categoría strip para más adelante realizar la clasificación de la categoría Pro. A la 1 y 15 empieza la tercera ronda del strip y después las finales de la Pro. Entre los inscritos tenemos a Lucho Mendoza Jr, Javier Matayoshi, Javier Siu, Rino Colunge, Juan Diego Ramírez, Mikyu Inoguchi y Tito Tomei. Así que para los seguidores del drifting recuerden que este domingo 23 tienen una cita en el Autódromo La Chutana con la segunda fecha del campeonato Pro Drift Perú Toyota Copa Acción 2017. Si te gusta el drifting ya te enteraste aquí en Doctor Racing que este domingo tenemos la segunda fecha del campeonato en el Autódromo La Chutana. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestras redes sociales. Nos reencontramos la próxima semana.